Aprendí de los tropezones, aprendí de tiro como de todas las circunstancias con las que me he tropezado en mi vida. Pa una vez me dijo, vive tu vida. Es un consejo muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Siempre hay algo de nervios, nunca sabes cómo lo va a tomar la gente. Hoy la mujer de hoy en día está en otra búsqueda, salir de la jaula. Para nadie es un secreto que Gerard Piqué ya rehizo su vida amorosa, por lo que evidentemente el público simplemente anhela que Shakira se encuentre una nueva pareja. Y es por eso que justamente con unas nuevas imágenes que surgieron, se podría indicar que la famosa intérprete de ojos así estaría ya en eso. Fue en una reciente conversación para el programa El Gordo y la Flaca, donde el famoso paparazzi Jordi Martín reveló la siguiente información. Me llegó la información de que Shakira se iba de viaje, me tuve que ir detrás de ella. Y el fin de semana pasado estuve en el norte de España captando unas imágenes que van a dar la vuelta al mundo, porque Shakira estaba acompañada de un joven rubio muy guapo. Acto seguido, el famoso paparazzi confesó que la cantante se le vio muy tranquila al lado de este hombre y que se encontraba bastante relajada en las playas de Cantabria. Además, también agregó que ella también se había alojado junto a sus hijos y con este hombre en cuestión. Pero además de eso, el fotógrafo también sostuvo que este hombre en cuestión es el instructor de surf de la cantante y de sus hijos, y aseveró que es el mismo con el que ya la habrían fotografiado en una actitud bastante sospechosa. Todo esto ocurrió en las mismas playas de Cantabria el pasado mes de junio. Además, también según la información del paparazzi, en las fotos se podía ver que Shakira y su joven entrenador se llevan de maravilla. Y por si esto fuese poco, también aseguró que este caballero joven y rubio se lleva muy bien con los hijos de la famosa barranquillera, pues todos convivían con mucha confianza durante su estancia en la playa y compartían el mismo alojamiento. Por su parte, algunos medios afirman que este famoso instructor de surf de Shakira, a quien se le señala como su nuevo romance, lleva por nombre Gorka Skurdia. Es un hombre que además en su cuenta de Instagram se autodefine como el fotógrafo de los océanos. Y además, él la sigue en esta red social, pero sorpresivamente Shakira no lo sigue a él. Pero lo cierto del caso es que hay que destacar que hace unos meses atrás Shakira sí compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de ella y sus hijos practicando este deporte. Y allí estuvo etiquetando a Gorka Skurdia. Por lo que entonces no quedarían dudas de que el vínculo entre ellos ya se viene dando desde hace un tiempo atrás. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.